La ciudad de Las Diagonales Se encontraron cadáveres en las calles y también dentro de los hogares Me parece tirado al lado de una cama, boca abajo No sé si se cayó, si se golpeó, no podemos saber nada Fueron los más sufridos por el caudal vertiginoso e implacable Los ancianos y los niños Arriba de una mesa, después arriba de la mesada hasta donde llegó el agua ¿Su familia se quedó con usted? Mi hija, mi hija y yo Y acá entró hasta donde ves la marca, fíjate Un metro aproximadamente, donde un chico chiquito se puede ahogar perfectamente Sí, totalmente Me imagino que desesperación por sacarlos a ellos primero que nada La sacamos a las 4 de la mañana más o menos con un gomón de unos muchachos, unos vecinos